Mafiaramafia Productions Como a Timmy Hardcore, Real y Puerto Sacándola siempre en público Vengo enseñando culo a diario Vais por ahí todo tensos Tapando complejos y es eso Yo desconcho el bote y yo un bandido y los días de versos Y eso como vela tenga roto Como una mala subida Viajes a la oscuridad y no ves salida Sé que sucede todos los días Pero me alucina Llamas a la desesperada Hasta de las mismas movidas La enfermedad nos contamina Casas miradas de problemas que te buscas Soy el hijo puta de la esquina En la cantina El que no habla y solo mira El que monta algo a la mínima Y aparecen dando estopa A mi me ponen ponértelas así Y a ti meterte en mi farlopa Yo solo tengo un argumento papa Y es mirar desde la loma Bro la fama cuesta Subir hasta aquí arriba Pa' hacer el chorras es cosa seria Pa' estar en la cima otro día Filando la lengua hay que sanear cuentas Y tu no abres las cartas ya El buzón las vomita Pasas sin mirar Y más problemas No hay donde picar Lo que puedo hacer Espaldas que se vuelven Hartas de orgullos indecentes Sobrados de soberbia Están los parques y los fuentes Mientes, mientes, mientes La verdad está caliente Te arde en frente Págala otra vez El tipo de la mala suerte En racha dice lo que nadie dice Bienvenido al país diferente My plan Es muy jodido Tienes que querer Me llevo el trozo Me toca comer Es mi pastel Te pone dura La debilidad Que lo hace fuerte El hijo puta reincidente Siempre con el ruido fuerte La puerta que cerró ¿Y quién la abre? En el pecho la llave La cogen los cojones En este juego Gana el que se rinde Y hay mil pocos campeones Si te puedes a mí no me mires No Lees detenidamente Quizá encuentres Arrepuente mis renclones Yo escribo pa' conciencias No pa' titulares La venganza El silencio Que muchos comparten Ponen oreja Y piensan en el niño grande En ocasiones Con eso me vale ¿Vale? Tengo la clave afino Y me oyes Yo no hago rap mediático No soy un friki Y tampoco un cáncer Yo escribo y fumo Sin parar hasta el cáncer Si tienes algo que decir Pues adelante Te quedas a gustito Si sale bien Y son el que lo puede ¡Ah! Yo casi a la mafia bro Cofje 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!